Claro, yo lo conduzco a la sección de psicología. No, 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 mire. Yo necesito impresionar a una persona con el mejor libro de psicología. Y estoy seguro que usted sabe cuál es el que me conviene. Ah, es que hay de varios precios. No, el mejor. Yo aquí me quedo, tú me lo buscas y me lo traes. ¿Está bien? Sí. Por favor, señor Hopper, cuide de mi parlanchina. Margarita, quiero hablarte. Un momento. ¡Aplausos! ¡Ay, ya, lambas! Ay, pero sincera. Ya le dije que la aguja no se toma así. Pues así es como yo lo hago. Ay, don Cuco, si se sigue picando va a acabar como regadera. Ay, si por necio se pica. A ver, traiga acá, traiga acá. Mire, fíjese bien. Así se hace, se saca. Y eso que estoy usando a la izquierda, mire, de fácil, así, así, así de fácil. ¿Ya aprendió? No vi. Nada más no me lo aviente, ¿eh? Ah, pues si no se lo aventé. No. Híjoles, son bien chistosos. Chistosa tu nariz. A ver si no te estás burlando, chamaco. Te está quedando bien, papas, ¿verdad? Claro, si mi costura es de calidad. Mientras no lo manche con tanta sangre de las picadas de dedo. Yo no lo mancho. Usted es la que lo hace mal. Ah, qué bárbaro. Toma. Gracias. Me tardé muchísimo sacando esta información, pero te puede ser de gran ayuda. No dudo que haya sido muy complicado conseguir esta información. Y de veras te lo agradezco mucho, Úrsula. Pero ya visité todos estos lugares. ¿Cómo que todos? Son más de 100 instituciones de orfandad en el país. Sí, sí, ya lo sé. Pero es que llevo cuatro años en esto, como ya sabes. Y mi investigación ha sido muy completa. Sí, ya veo. Qué bárbaro. Se ve que para ti esto de encontrar a tu hija es muy importante, ¿verdad? Sí, es lo más importante. Claro, pero qué pena, oye. Yo pensé que te pondrías muy feliz con esto. Bueno, tú no sabías. Y claro que me siento muy halagado de la investigación que hiciste. Me encanta. Y por supuesto que lo valoro, Úrsula. Oye, ¿y María Vilén? Ah, pues no te puede ver hoy. Es que anda muy ocupada ensayando. Sabrás que cada año organizo una obra de teatro para las niñas y sus papás. Oye, ¿podrías venir? Me encantaría que vinieras, ¿eh? Sí, gracias. Ana ya me había invitado y... Bueno, voy a ver qué puedo hacer, ¿eh? Pues qué bueno que te invito, Ana. Bueno, será mejor que me vaya, ¿eh? No, 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 no. Siempre me haces visitas de doctor. Ahora sí no te voy a permitir que te vayas tan rápido. Yo sé que mi trabajo no valió nada. No, Úrsula, no es eso. Es que... Entonces tómate un cafecito conmigo, ándale. Ándale, que me alegras el día cuando te veo, por favor, ¿sí? Sí. Sí. Como antes. ¿Te gustó? Sí, me encanta. Me encanta, me encanta leer. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Hola. Ana, no vas a creer lo que nos trajo Rogelio. ¿Qué? Ay, espero que no me lo tomen a mal, pero yo soy fanático de los libros. Así que pasé a comprarme uno, pero... Les traje uno. Bueno, tú ya lo tienes. Sí. Este es para ti. Gracias. Pero no... Pero ábrelo. Mira, a mí me trajo esta novela, está increíble. Ábrelo, ábrelo. Oye, espero que te guste. Según mis investigaciones, esto es lo último en psicología. Me pareció interesante lo que dijo el autor. No, sí. Sí es muy buen libro. Ya había escuchado de él, pero es muy caro. Le impresionaste, ¿eh? ¿Tú crees? Se le nota. Eso me da gusto. Muchas gracias, pero no te lo puedo aceptar. ¿Cómo? Que no te lo voy a aceptar. ¿Por qué? Me parece que estás confundiendo nuestra amistad. Esto es increíble. Jamás imaginé que hubieras guardado esto. Son tus primeros reportajes. No, esto sí es una joya. No te los puedo dar todos, porque también son una joya para mí. Y un recuerdo muy grato de mi padre. Ah, pero puedes quedarte con ese que tienes en la mano. Oye, gracias. De verdad que es un gran regalo. Este no lo tengo. Pues me enorgullece que este regalo sí te haya gustado. Pues sí. Oye, ahora sí me tengo que ir, ¿eh? No me digas, vas a trabajar. No, ya dejé todo ordenado en la oficina. Voy a ver a Ana. Pues qué bien. Disfruté mucho tu compañía. Y ya sabes, aquí tengo tus reportajes antiguos. Si quieres algún día sacamos copias. Sí, sería genial, gracias. Sí, yo también tengo muchas cosas que hacer. Adiós. Adiós. Aquí tienes tu casa. Gracias. Cuando quieras. Diablos, cómo me gustas. Tal vez mis amigos me pueden ayudar. ¿Qué haces, María Belén? Nada. Es que una hormiguita que estaba por aquí. Bueno, que estás loca. Vete para acá que te vas a machar toda la ropa. Hormiguita. Lo siento, Rogelio. Pero te voy a suplicar que mejor te vayas. ¡Ana! Discúlpame, Ana. Esa no era mi intención. Lo único que intentaba era que pasaras un buen rato. Hacerte feliz. Y parece ser que me equivoqué. Soy un tonto. Bueno, Claudia. Espero que a ti sí te haya gustado el libro. Sí, Rogelio. Me encantó. Gracias. Te acompaño. Rogelio. Discúlpame. Pero prefiero que las cosas queden muy claras. Mira, Ana, si no te gustó el libro, quema, lo regálalo, haz lo que quieras con él, pero yo no me lo voy a llevar. No te preocupes. Las cosas me quedan bien claras. Ya bájale, Ana. ¿Qué diablos te pasa? Ya te había dicho que por este hombre no voy a tener problemas con Pablo. Y yo ya te había dicho que esta es mi casa y él es mi amigo y Rogelio va a venir cuantas veces quiera. No, no, Claudia. No quiero tener problemas. ¿Qué te crees, Ana? Que solamente tú le puedes gustar a alguien. No se te ocurre que tal vez volvió porque le gusto yo. A mí me gusta, Ana. Así que te suplico que te controles con mis visitas. Deja de hacer dramas, Belén. Si no hay disfraz, pues no hay disfraz y punto. Solo tenía que llamar a mi tío. Y ya duérmete, niña. ¡Mi traje de ratón! ¡Sí, es mi traje de ratón! ¡Sí, es mi traje de ratón! ¡Junás, ven! ¡Es mi traje de ratón! ¡Mira! Usted se va a casar con una excelente mujer. ¡Bravo! 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 Ya tienes muchos que te aplauden. ¡Bravo! 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 ¡Maravillosa! 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 ¡Genial! Siento mucho que sea esa tu opinión Pero resulta que Ana es mi amiga Y si ella me permite visitarla No tengo que darte explicaciones a ti ¡Ay! A mi joven ya no la visita a ningún imbécil ¡Suéltame! Es la última vez que te lo digo, ¿entiendes? ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Verdad que es el traje de la turma ¿Más papas? ¿De todo el mundo? Ay, Jonas, estaba tan triste No puedo creer que ella tenga mi disfraz ¿Habrá sido la señorita araña? Es tan lindo ¿Te gustó, mi niña? ¡Fuiste tú, trino! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Gracias ¿Te gustó? Y es la más buena de todas las personas De todo el mundo, de todos los mundos Y del más allá ¿Sí? Ay, mi vida, qué bueno que te gustó No te preocupes Ya mañana me lo quitan Pero este traje no lo hice yo sola, ¿eh? ¿No? No, me ayudaron tu amigo Charlic y Don Cuco ¿Y yo también? Ajá ¡Qué bueno! ¡Es el mejor traje de ratón! Sí ¡El mejor del mundo! ¡De todos los mundos! Claudia Claudia, por favor, no te enojes así Entiéndeme, ¿sí? Tuviste lo que pasó la otra vez Tienes razón, a lo mejor vino a verte a ti Es que te pones tan pesada Perdón Me puse nerviosa y quería dejarle claro Que yo no quería nada con él Pues ya le quedó claro Cárgate de aquí Si me vuelves a tocar, reporterillo Te vas a meter en problemas Ya quedaste advertido La próxima vez no pienso hablar No me amenaces No, no es una amenaza Es una promesa ¿Hola? ¿De qué se trata, Ana? Ya no, yo no entiendo Yo, yo tampoco entiendo Llegué aquí y estaba Rogelio con Claudia Sí, pero tú y yo quedamos sin que no iba a... Yo sé que te prometí que no se volvería a repetir Pero te juro que esto no estuvo en mis manos ¿Entonces a qué vino? Pues nos trajo de regalo unos libros Y también uno para Claudia Ay, qué truco más barato Pero por lo que veo ¿El regalo te gustó? Le pedí que se lo llevara, pero no quiso Mientras le sigas aceptando regalitos No va a entender tus palabras ¿Por qué más hablan tus hechos? No, Pablo Fui de lo más cortante, te lo prometo Pero es que ahora está buscando a Claudia Y pues no le puedo negar la entrada porque a ella le gusta Ana, está tratando de llegar a ti a través de ella Ay, no, no, para nada, Pablo Ya hasta tuve una discusión con Claudia Me lo acaba de decir ¡Este imbécil me lo acaba de decir allá afuera! Que va a ser todo lo que pueda para conquistarte ¡A ti, Ana! No a Claudia, a ti ¿Diga? Hola, Úrsula ¿Rogelio? No, soy Pablo Pablo ¡Ay, soy Rogelio! Pero creo que ya estoy entendiendo de qué se trata todo esto, Úrsula Oye, ¿qué te pasa, eh? Yo no estoy para juegos ¿Ya viste la hora que es? Sí Pero no es tan tarde Pero si tanto te molesta la llamada No te cuento lo que pasó con tu querido periodista Afuera de la casa de Ana ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A ver, ¿te vio? No solo me vio Me quiso romper la cara ¡Ay, qué bien! Oye, gracias, total El que va a acabar golpeado soy yo No, o sea que funcionó Sí Sí funcionó tu plan Mira, para la manera que tuvo que haber entrado con su novia Yo te aseguro que no estuvieron nada a gusto Estaba furioso el tipo Oye, cuéntame ¿Y Ana ya cayó en tus redes? No Me gasté un buen dinero con un cochino libro Y casi me lo tira a la cara Pero con la ayuda de la hermana Creo que terminó sintiéndose mal Ah, bueno En fin Pero ¿sabes qué? Creo que vamos por buen camino Mira Los hacemos pelearse constantemente Y luego tú apareces cada vez que Ana se sienta mal, ¿no? Ay, mi querida Úrsula De verdad me gusta tu estilo Oye, por cierto Mañana es el Festival de las Niñas aquí en el instituto ¿Festival? Sí, sí, sí Una obra que presentan Aunque tu sobrina no creo que salga, ¿eh? ¿Y? Parece que sería muy conveniente que vinieras a consular a Ana, ¿no? Ay, Úrsula, Úrsula Realmente eres cosa seria Bueno, entiendo Adiós Es Úrsula Pablo Tienes que confiar en mí Es la única solución que le veo a esto Pues sí Será que yo también tuve un día medio pesado Y ya, bueno, ya venía tenso Te amo También te amo Pero ahora será mejor que me vaya ¿Sigues enojado? Solo es cosa de sacar el mal momento Además, es tarde y tenemos trabajo mañana Está bien Te acompaño No podemos permitir que este tipo de cosas nos separen Sí Solo dame un poco de tiempo para que se me quite el coraje ¿Está bien? ¿A dónde crees que vas? No sé a dónde puedo ir Pero ya me cansé de ser tu burla Oye, ya bájale a tus celos, por favor, Malena Úrsula es la directora del instituto donde va María Belén ¿Qué te pasa? Ajá ¿Y yo qué? Yo ni la conozco Pero yo tengo asuntos con ella ¿Qué esperas? Ay, por favor Otro perro con ese hueso María Belén te importa un comino ¿Y ahora te justificas que tienes que estar hablando con la directora, por favor? Pues sí No, Rogelio Ya no Siempre hemos tenido este tipo de problemas Tú espaldas y te alucas, fíjate Llámese Laura, Juana, como se llame O Úrsula Ya me cansé de ti ¡Óyelo! Sí, pues lo siento Pero no te voy a dejar ir ¿Les gusta mi traje de hada? No ¡Pareces una princesa! A mí también me gustaría tener un traje de hada Bueno, necesitábamos cubrir una rata ¿Te ves bien? Es mejor que ser una flor de esas Pues somos una flor, es muy papa No hay flores, cuatro ojos Tú eres el lado más feo, cabito Ay, pero qué lindas están todas ¿Y María Belén? ¿Dónde está? Buenos días, mis Úrsula Buenos días, niñas Señorita Úrsula, ¿nos hace falta el ratón? Ay, pues es una pena, mis Cami Porque María Belén, pues desafortunadamente No creo que sea un ratón No creo que sea un ratón ¡Es el más bonito! ¡Qué padre! Es un ratón increíble ¡Súper papa! ¡Qué bonito disfraz María Belén ¿No es el mejor del mundo de todos los mundos? Claro Ay, eres la ratoncita más linda que he visto Qué bueno que te trajeron tu disfraz Ahora sí, todas estaremos en la obra ¿Verdad, señorita Úrsula? Ajá ¿Ya estás listo, Bruno? ¡Bruno! No te hagas campeón Sé que estás despierto Ya no caigo en tus trucos Oh, campeón, es que de verdad Hoy no puedo ir al espuelo ¿Qué te pasa? Tengo un dolor de panza ¡Durísimo! ¡Ay! ¡Durísimo! Ah, sí, durísimo Entonces vamos a tenerte que poner una inyección Para que se te quite la infección Es durísimo, durísimo Pero no para inyección Mira, olvídalo, tienes que ir a la escuela Yo sé que solo dices eso del estómago para no ir Pero no Por favor, pa, ahora sí es algo muy importante Ah Se debe tratar del señor Charlique O de los piratas de la Isla del Tesoro No, es de mi amiga María Belén Ah, la que vive en el muro Atrás del muro Pues mira, tu amiga va a tener que esperar Porque tú tienes que ir a la escuela Y yo no puedo discutir más sobre de esto ¿Eh? Entendido, Bruno Hijo Va a ser un buen día en la escuela Ya lo verás También en tu trabajo, campeón Te llevo el chofer, pero apúrate Chao Avanzando, por favor Ándale, rapidito, rapidito Vamos Belén Espera aquí un momento Avancen, avancen Avancen No se vaya a tardar mucho, señorita Úrsula Porque vamos a hacer un pequeño ensayo De los parlamentos a las niñas Con permiso ¿Me vas a decirle de dónde sacaste este disfraz? Diosito Que no me lo quiera quitar Por favor ¿Cómo puede caber en tu cuerpo Un corazón tan grande Un corazón tan grande No se vaya a mirar como si se quedan conozta acá